Comisiones del Senado aprueban en lo general reforma judicial del presidente López Obrador sin moverle una sola coma y con 25 votos a favor y 12 en contra las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos aprobaron en lo general tras 6 horas de debate el dictamen de la reforma judicial cuya columna vertebral es la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto del pueblo de México Se calentó la sesión en el Senado y truena Marco Cortés y Ricardo Agaya ¡Se dan con todo! Esa es mi pregunta y no estoy provocando estoy cuestionando un dictamen que pretenden plasmar en la constitución Gracias Presidenta Probablemente tu largo paso por el PAN cuando ya no te dieron la candidatura que querías no te enseñó que la política debe ser a la luz del día y a la vista de todos eso es lo que yo creo Clarito dice que ya se están proponiendo ratificar magistrados por acuerdo de los titulares de ciertos partidos en ciertas épocas así jugaban, así era, pues esto ya se acabó fíjense, ahora Esta mayoría calificada que hemos construido después del 2 de junio es porque el pueblo conoce la reforma al poder judicial entonces no ofendamos por favor a las mexicanas y a los mexicanos Senadora presidenta que por mayoría se considera suficientemente discutido en lo general el dictamen que estamos discutiendo aprobado en ambas comisiones En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados el dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de reforma del poder judicial Queda aprobado Gracias presidenta Me voy a gastar mi primer minuto Yo no vine aquí a recitar monólogos, yo sí le quiero responder al compañero Alejandro González Yañez a quien además respeto En todo ser humano hay luces y hay sombras No se les olvide que ese mismo Vasconcelos escribió y sostuvo el disparate de la raza cósmica y no se les olvide que el final de su vida fue francamente fascista La diferencia entre la religión y la ciencia y eso incluye la ciencia política es que en ciencia política no hay más autoridad que la evidencia, la razón y el pensamiento propio A mí no me representa el racismo de Vasconcelos no me representa el fascismo de Vasconcelos y no me representa ese texto aunque lo haya escrito Vasconcelos Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento con circunstancias de tiempo, modo y lugar de al menos tres compañeras senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad Segundo, yo las quiero y los quiero invitar a que tengamos un debate de altura Que hoy no haya gritos, no haya insultos Me está pidiendo la palabra, usted decide A ver, perdón, pero a ver A ver Me necesitan detener el reloj Detengan el cronómetro A ver, le ruego Han terminado sus posicionamientos Senador Huerta Senador Huerta Senador Huerta A ver Si me lo consulta la mesa yo voy a aceptar la pregunta del senador Huerta porque a eso venimos A ver, senador Huerta Todos han concluido su posicionamiento Les pido, por favor, terminemos con posicionamientos y entramos en la segunda ronda donde les voy a permitir que hagan preguntas Por favor, dejemos que termine el posicionamiento No admito la pregunta yo Por favor Me quitaron 30 segundos mientras discutíamos esto Y yo sí pediría que quede constancia Que yo sí acepto la pregunta del senador Huerta Porque aquí venimos a dialogar y a debatir No a que cada quien lea el discurso que trae impreso Pero como no tengo yo la autoridad Acato lo que ha definido la presidenta Segundo Continúe el cronómetro, por favor Les pido Que tengamos un debate de altura Que no haya gritos Que no haya descalificaciones Que no haya insultos Que discutamos ideas Y discutamos conceptos con civilidad Yo coincido En que hace falta una reforma profunda Al sistema de justicia en México En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos Mujeres violadas, acosadas Migrantes traficados Personas a las que les roban en su casa En la vía pública Y de todos esos delitos Los sabemos quienes estamos aquí De cada 100 delincuentes ¿A cuántos se castiga? A uno ¿Quién en su sano juicio Se puede oponer a una profunda reforma En materia de justicia en nuestro país? Y hay algunos miembros De la oposición No en mi partido Algunos críticos Que se han molestado conmigo Porque sostengo Que muchos críticos Mordieron el anzuelo Que les aventaron Desde Palacio Nacional En la mañanera Porque el debate que se planteó En la mañanera Es un debate binario Falso ¿Estás a favor de que participe el pueblo? ¿O estás en contra de que participe el pueblo? Claro que hace falta Más participación ciudadana Claro que hace falta más pueblo En materia de justicia Y en materia de impartición de justicia Y haré una propuesta concreta Pero si en lugar de informarte A través de la mañanera Lees el dictamen Las 414 páginas O por lo menos Las 40 del texto Que pretenden poner en la constitución Saltan a la vista Tres trampas Tres engaños Que ojalá Podamos hoy Discutir y debatir Primera trampa Y primer engaño Le dicen a la gente Que va a poder votar De manera libre Y directa Y secreta Para escoger A jueces A magistrados Lo que no le están diciendo A la gente Y lo dice el dictamen Es que Morena Tendrá el control Total Y absoluto De la preselección De las candidatas Y los candidatos Es como si ahora mismo Elegimos aquí A un representante Y yo les permito voto Voto libre Directo Y secreto Pero yo conservo La facultad De definir Quién aparece En la boleta Y si alguien No está de acuerdo Pida la palabra Para rectificación De hechos Y vamos discutiendo Y vamos discutiendo Morena Tiene el control Total No 50 No 70 100% De quienes van a aparecer En la boleta Esa es la primera trampa Y el primer engaño Y si estoy faltando A la verdad Hagan uso de la voz Les presto mi tiempo Segundo El número de boletas Va a hacer que ese ejercicio Lejos de ser un ejercicio Democrático Sea un ejercicio De confusión En donde la gente Termine simplemente Escogiendo al azar Los del cuadrito Del ejecutivo Aquí En la Ciudad de México Solamente Eligiendo al 50% De los impartidarios De justicia federal Y estatales Tiene que haber 2 mil 161 Candidaturas En las boletas Para elegir 344 cargos Porque todas Esas personas Tienen competencia Sobre todo El primer circuito Judicial En serio Compañeras Y compañeros Boletas Decenas de boletas Aquí en la Ciudad de México Con 2 mil 161 Candidaturas Para que la gente Vote Por 344 personas Esa es la segunda Trampa Y la tercera Y quizá La más grave Y yo respeto A muchas Y a muchos De ustedes ¿Cómo pueden Permitir La creación La creación De un tribunal De disciplina 5 personas Segunda facultad Segunda facultad Segunda facultad Le dan vista Al ministerio público Y lo pueden meter A la cárcel Y tercera facultad Vía juicio Político Lo inhabilitan 20 años Para volver A ser servidor público Conclusión Suena muy romántica La idea De que el pueblo De que el pueblo Elija a los jueces Tiene la tragicomedia En la constitución Del país Aquí hay Constitucionalistas Serios Van a plasmar En la constitución Que el requisito Para ser juez Es sacarse 8 de promedio 8 de promedio En la constitución Van a poner En la constitución Que el que quiera Ser juez Tiene que traer Una carta De la vecina Lo dice El dictamen En serio Van a poner En la constitución Que el que traiga La boleta Con 8 Y la carta De la vecina Va a la tómbola En serio En la constitución Y luego Lo preocupante Yo no veo Controles serios Para evitar La intromisión Del dinero De los poderes Fácticos Y del crimen Organizado Y termino Como empecé Yo si quiero Más participación De la gente Yo si quiero Más participación Del pueblo En materia De impartición De justicia ¿Por qué Nada más Cada 6 Cada 9 Y cada 12 años En un modelo De elección Lleno de trampas Y engaños El modelo Que si funciona Y le hablo Al presidente De la comisión De justicia Y funciona bien En muchas partes Del mundo Es el modelo De los jurados Ciudadanos Está el caso Está el caso De Norteamérica Estados Unidos Canadá Pero también De América Latina El caso De Brasil Y Argentina En Asia Corea del Sur Japón En Europa España Francia Alemania Y Dinamarca Y Dinamarca Y Dinamarca Que tanto Les gusta Citar Y justamente El que a mi juicio Es el mejor modelo Existe en Dinamarca Jurados Ciudadanos Que no son Convocados A votar Cada 6 9 o 12 años Que participan Todos los días En la emisión De los fallos Jurados Mixtos Es el modelo De Dinamarca En donde Coexiste El ciudadano Común Que aporta La perspectiva Del día Cotidiano Y por otro lado Juristas Técnicos Especialistas Para construir Veredictos Sólidos Yo tengo La esperanza De que Ninguna Y ninguno De los 43 Se doble Ni se venda Que logremos Detener Este despropósito Y nos pongamos De inmediato A trabajar En una auténtica Reforma A la justicia Mexicana Muchas gracias Senador Tiene El uso De la palabra Hasta por 10 minutos El senador Oscar Cantón Cetina Del grupo Parlamentario Morena Adelante Senador Gracias Presidenta Con su permiso Compañeras Compañeros Senadores De estas Comisiones Unidas Indiscutiblemente Esta es una Jornada Histórica Hoy Hoy seguramente Vamos a concretar Lo que es La parte Inicial Del proceso Legislativo De lo que Será la aprobación De una Reforma Judicial Desde el Constituyente De 1917 No se había Hecho Ninguna Reforma De este Tamaño De esta Trascendencia Y que seguramente Impactará En lo que El pueblo De México Quiere Desea Le urge Que haya Justicia Que haya Justicia Para todos No sólo Para los que Tienen dinero O los que Tienen algún Tipo De poder Esta Iniciativa Presidencial Que nos Toca A nosotros Los senadores Procesar Como Cámara Revisora Fue Trabajada Ampliamente Recordemos Que el Cinco De febrero Llegó Un paquete De iniciativas A la Cámara De diputados De la Anterior Legislatura Dieciocho Reformas Constitucionales Dos A secundarias De esas La Comisión De puntos Constitucionales Procesó Y Aprobó Diecisiete Pero ahora Ahora Nos toca Debatir Y plantear La reforma Judicial Y no olvidamos De ninguna Manera Que esto es Sólo Un primer Paso Para Recuperar La paz Total Que es Un primer Paso Para Recuperar La Seguridad Porque Tendremos Que meter Mano A las Fiscalías A la Defensoría De oficio A lo Que es El Ministerio Público A los Servicios Periciales Toda Una Serie De Manejo Legislativo Que tendrá Que irse Acompañando A este Primer Gran Paso El Presidente Andrés Manuel López Obrador Al enviar Estas Iniciativas Tiene Como eje El Devolver Al Pueblo De México Lo Que en El Artículo 39 Constitucional Viene Desde El Constituyente Del 17 Que la Soberanía Radica En el Pueblo Y que Puede En Cualquier Momento Siempre Y cuando Sea Para Su Beneficio Modificar O Alterar El Cuerpo Constitucional Ese es El Constituyente Permanente La Constitución Indica Cómo Debe De Hacerse Este Próximo Y Atento A lo Que se Plantea En la Cámara De Diputados Hubo Un Intenso Debate Hubo Cinco Foros Por Ejemplo En la Junta De Coordinación Política Y aquí Reconozco El Liderazgo Que tuvieron En la Junta De Coordinación Política Los Diversos Coordinadores Parlamentarios En el Caso De Morena El Diputado Ignacio Mier Velasco Pero También Debo Decir Que Participaron Todas Todas Las Tracciones Parlamentarias Y Toda Esta Serie De Foros Luego Diálogos Luego Conversatorios Y Una Serie De Programas Televisivos Inclusive Acudiendo A la Red Nacional De Televisión Y Radio Pública Fue Ampliamente Difundido Fue Ampliamente Hecho Con Un Gran Coraje Patriótico Por Todas Las Fracciones Parlamentarias Vean Vean Actas De Todas Las Sesiones Que hubo En La Comisión De Puntos Constitucionales La Misma Oposición La Que Está Aquí Marcando Caminos De Odio Y Caminos De Exclusión Allí Manifestó Su Aprobación A Cómo Se Habían Hecho Esos Foros Esos Diálogos Y Cómo Se Dio El Resultado De Esas Iniciativas En Ese Momento Eso Es lo Que Estamos Viendo Aquí Una Minuta De La Reforma Al Poder Judicial Hubo Ciertamente Un Mayor Y Poderoso Esfuerzo De Comunicación Al Pueblo Mexicano En La Campaña De Claudia Sheinban Pardo Nuestra Actual Presidenta Electa De La República En Cada Meeting En Cada Reunión A Mano Alzada Se Preguntaba Si Estaba De Acuerdo En El Plan C Y Se Explicaba Que El Plan C Era Pedirle Al Pueblo Su Confianza Para Que Otorgara Al Movimiento Regeneración Nacional Todo El Poder Reformador Que La Constitución Exige O Sea Las Dos Terceras Partes De Los Asistentes De Los Presentes En La Cámara De Diputados Y En La Cámara De Senadores Y La mayoría De Las Legislaturas Locales El Pueblo Acudió Al Llamado También De Todos Los Candidatos De Morena Y También Del Partido Verde Y Del Partido Del Trabajo No Es Cualquier Cosa Lo Que Hizo La Grandeza Del Pueblo Mexicano Vean Los Números Atásquense De Democracia Y Lleguen A Donde Verdaderamente Está La Esencia Del Pueblo Algunos Son Buenos Para Hablar Algunos Son Buenos Pero Se Les Olvida Que Para Ejercer Una Tarea Patriótica Hay Que Dar La Cara El Pueblo Dio La Cara Como Aquí Quieren Decir Que Están Presionando A Senadores A Senadoras Ni Que Fueran Chiquitos Hombre Y Si Se Dejan Presionar Pues Entonces Entonces Cada Uno Asume Su Responsabilidad Porque Eso No Es Lo Mismo Que Los Moches Que Dieron En La Reforma Eléctrica Y Que Verdaderamente Es Una Vergüenza Nacional E Internacional No 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 Vengan Aquí Con Canalladas Aquí Se Habla La Verdad Y Se Da La Cara Y Se Asume La Consecuencia Del Del Pueblo Que Es El Gran Juzgador No Son Los Ministros No Son Los Magistrados No Son Los Jueces Quienes Ejercen La Potestad Del Poder Soberano Es El Pueblo El Que Está Allá Afuera El Que Está En Las Comunidades De Las Colonias Y Que Está Harto De Tanta Injusticia Y Tanta Corrupción En El Poder Judicial Que Sabe De La Ineficiencia Que Sabe De La Insensibilidad De Esos Juzgadores Que Por Preservar Privilegios Y Por Conservar Canonguías Y Porque Les Encanta El Metálico Tienen Al Pueblo Sojuzgado Lo Que Queremos Es Justicia Así De Simple Justicia Secas Justicia Ampliada Justicia Como Le Quieran Llamar Pero El Pueblo Si Piensa Y Sobre Todo Si Siente Siente Quien Es Un Traidor A La Patria Cuando Defienden Que Un Gobierno Extranjero Que Un Embajador Que Medios De Comunicación Que Organizaciones Internacionales Quieran Decir Nuestro Propio Camino Pobres No Conocen La Historia Así Dijeron Cuando Andrés Manuel Estaba Siendo Aspirante A La Presidencia Que Era Alguien Que No Iba A Saber Manejar El País Que Era Un Peligro Para El País Y Véanlo Ahora Así Dijeron De Los Trabajadores De La Industria Petrolera Cuando En 1938 Lázaro Cárdenas Expropia El Petróleo Dijeron Que No Eran Ingenieros Que No Sabían Lo Que Iban A Hacer Y Construimos Una De Las Diez Más Poderosas Empresas Petroleras Del Mundo La De De Pemex Y Del Sector Energético Vino En El Neoliberalismo Por Eso Morena Morena Va a Votar Con Absoluta Convicción Esta Iniciativa Presidencial Porque El Pueblo De México Nos Avaló Con Casi 36 Millones De Votos Y Si Contamos Los De Todos Los Senadores Y Los De Todos Los Presidentes Municipales Y Todos Los Que Votaron Por Morena Somos Muchísimos Millones Más Aquí Solamente Hay Cuatro Senadores Que Ganaron Una Elección Los Demás Fueron Repudiados Por El Pueblo Por Eso En Morena Vamos A Ganar Profundamente Porque Vamos Por La Justicia Para Los Mexicanos Muchas Gracias Presidente Muchas Gracias Durante Seis Años De Resultados Hay Personas Que Siguen Dudando De La Cuarta Transformación Son Esas Personas Que No Han Entendido Que La 4T Ponen El Centro A Las Personas Especialmente A Los Desfavorecidos No Han Entendido Que Buscamos Garantizar El Bienestar Social La Justicia Y La Igualdad Para Las Mexicanas Y Los Mexicanos Para Aquellos Que Mediante Su Clasismo Y Discriminación Dicen Que Las Y Los Mexicanos No Sabrán Elegir A Sus Candidatos Porque Muchos De Ellos No Conocen A Sus Diputados Y Senadores Hoy Les Digo No Subestimen Nunca Más Al Pueblo De México Ellos Tienen Criterio Ellos Son Los Grandes Soberanos De Este País Ellos Son Los Que Sufren La Falta De Justicia Y La Deficiencia Del Poder Judicial En La Cuarta Transformación Sostenemos Y Estamos Seguros De Que Una De Las Causas Estructurales Relacionadas Con La Impunidad Y La Falta De Acceso A La Justicia Que Ha Padecido Durante Décadas Nuestro País Ha Sido La Verdadera Independencia Del Poder Judicial Este Poder Le Da La Espalda Y Es Inoperante Para La Sociedad Pues Su Principal Trabajo Ha Sido Atender Las Necesidades De Los Grupos De La Élite Mexicana Bien Lo Dice Nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador La Paz Solo Puede Ser Producto De La Justicia Y No Puede Haber Justicia Si los Responsables De Garantizarla Demuestran Su Incapacidad O Desinterés En Cumplir Con Sus Deberes Constitucionales Es Necesario Reiterar Que La Presente Reforma No No Debilita El Poder Judicial Ni Atenta Contra Su Autonomía E Independencia Por El Contrario La Fortalece A Través De La Legitimidad Emanada Del Poder Popular Es Tiempo De Restituir La Confianza Ciudadana En Las Instituciones Y Funcionarios Judiciales Con Esta Reforma Se Pretende Modernizar Dicho Poder Para Que Esté A La Altura De Los Retos De La Sociedad Y Demandas Del Pueblo Por ello Se Pretende Establecer Órganos Efectivos Para Combatir La Corrupción La Impunidad El Nepotismo El Tráfico De Influencias Y Los Abusos Que Existen Al Interior Del Poder Judicial Es Necesario Replantear La Existencia Del Consejo De La Judicatura Federal Y Sustituirlo Por Órganos Técnicos Especializados De Administración Disciplina Y Sanción Que Estén Investidos De Legítima Democracia Recordando Que El Principal Mecanismo Es Que Las Y Los Mexicanos Tendrán La Facultad De Elegir A Sus Jueces Magistrados Y Ministros Basta Que Este Poder Sea Intocable Asimismo Existirán Órganos Que Supervisarán Las Actuaciones De Esta Institución Fortaleciendo El Buen Trabajo Y Desempeño A los Trabajadores Del Poder Judicial Les Quiero Decir Que Sus Derechos Están Protegidos Con La Cuarta Transformación Ya Que Nos Hemos Destacado Por Cuidar A Las Y Los Trabajadores No Se Confundan Esta Reforma Es Para Quitar Privilegios Y Excesos Esta Reforma Es Por Y Para Los Mexicanos Como Senadora Del Partido Del Trabajo Soy Representante Del Pueblo Y Atendiendo A Su Petición Votaré A Favor De Ella Porque La Justicia Es Una Deuda Pendiente Para Millones De Mexicanos Compañeros Muchas Gracias Senadora Sánchez García Tiene El Uso De La Palabra Hasta Por Cinco Minutos Para Hablar En Contra La Senadora Cintia Iliana López Castro Del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional Me He Dado La Tarea A Revisar Profundamente Esta Reforma Y La Verdad Es Que Estamos A Favor De Una Reforma Judicial Pero No Esta Reforma Judicial No Así Y Así Aparece En Diferentes Grupos Reforma Sí Pero No Así Se Requiere Una Reforma Integral Donde Se Acabe Con La Corrupción En El Poder Judicial Que Vivimos Hoy En Día Hoy Vemos Que Más Del 65% De La Gente Que Está En La Cárcel No Tiene Sentencia Hoy Vemos Que Sigue Habiendo Una Gran Corrupción En Jueces Como El Juez Júpiter López Ruiz Que Una Persona Salvador Cacho Habiendo Sido Abusado Sexualmente Por Su Tío Lo Dejó Ir Libre Y Dijo Que Que Había Prescrito El Delito Cuando El Delito De Abuso Sexual No Prescribe En Nuestro País Y Como Esos Casos Hay Muchos Donde Los Jueces Muchas Veces Con Un Soborno Terminan Dejando Libre A Delincuentes Por Eso Si Estoy A Favor De Una Reforma Pero No En Los Términos Como Se Presenta Hoy Yo Quiero Invitar Compañeros A Que Podamos Darnos Más Plazo Para Poder Debatir Esta Reforma Creo Que Todos Los Que Queremos Aquí Los Que Estamos Allá Fuera Están A Favor De Una Reforma Integral Pero Una Reforma Que Venga Con Fiscalías Una Reforma Que Se Reforme Todo El Tema Local Una Reforma Donde Verdaderamente Ataque El Problema De Corrupción No Una Reforma Que A Prisa Pueda Estar Con Algunas Deudas Que Le Vamos A Dar Al País Estoy A Favor De Que Se Disminuyan Los Sueldos De Los Ministros No Pueden Ganar 700 Mil Pesos Estoy De Acuerdo Que Se Limiten En Los Sueldos Estoy De Acuerdo En Que Sean Menos De Seis Meses Que De Dictar Sentencia Pero No Estamos De Acuerdo En La Manera Que Se Quiere Hacer La Votación Y Quiero Aprovechar Para Explicarles Como Es La Misma Boleta Que Que Sacaron Donde Sería La Votación De Ministros Y Es Prácticamente Imposible Elegir Entre 81 Hombres Que Así Sería La Boleta 81 Hombres Y Que Pudieran Ser Los Nueve Recuadros Es La Misma Boleta Que Usó La Secretaria De Gobernación En La Mañanera Es Exactamente La Misma Donde Estos 81 Hombres Se Tienen Que Escoger Nueve Ministros Cinco Mujeres Y Cuatro Hombres Yo Le Pregunto Al Pueblo De México Que Nos Está Viendo Cómo Van Elegir De 81 Nueve Cómo Se Los Van A A Prender Y Entonces Terminan Aquí Terminarán Aquí En Estos Recuadros Pues Los Que Pueden Ver A Uno De La Casa De Los Famosos Aquí Porque La Gente Es Quien Va A Distinguir Cuál Es El Gran Riesgo Que Estos 81 Hombres No Sean Imparciales Necesitamos Que El Proceso De Selección Sea Imparcial Necesitamos Que El Poder Judicial Sea Imparcial Que Sea Independiente No Es En Contra De Estar No Es Estar En Contra De Que Los Ciudadanos Lo Elijan Es Estar En Contra Del Método Y De Cómo Se Está Haciendo Explíquenme Cómo 81 Hombres Van A Poder Estar Aquí Cómo Se Van A Seleccionar Van A Usar El De Ave María Dame Puntería Para Elegir Un Ministro O Van A Hacer A La Gente Que Se Sepan Los Nombres O Cómo Van Elegir Con Qué Criterio Van Elegir De Los Tres Poderes Tendrán Que Salir 27 Nombres 27 Por 3 Son 81 Aquí Están Esto Es Lo Que Vemos Inviable Y Bueno Aquí Estoy Sacando La Boleta De Ministros Imagínense De Magistrados De Jueces De Distrito Aprovechamos Hacer Una Llamada Esta Comisión Para Que Podamos Profundizar Se Quiere Hacer Una Reforma Adelante Hagámosla Pero Hagámosla Con Profesionalismo Para Que Aquí No Tengamos 81 Hombres Que Además Va A Ser Una Elección Donde No Va Haber Financiamiento Público Y Entonces Cómo Los Vamos A Elegir Terminarán Quedando Las Personas Que Están En El Gobierno Y Eso Es Lo Grave Gracias Senadora López Castro Nadie Debe Sentirse Engañado Engañada Este Solo El Origen De Un Nuevo Régimen De Un Nuevo Momento En La Historia El Poder Judicial Debe Cambiar Es Algo Que Les Estamos Entregando Con Nuestro Tiempo Con Nuestra Vida Con Un Gran Anhelo De Una Nueva Patria A Las Nuevas Generaciones Y Especialmente A Las Mujeres A Adolescentes Y A Las Niñas Hace Muchos Años Una Magistral Española Me Dijo Las Juezas Y Los Jueces Son Los Guardianes Del Patriarcado Y Debo Decir Que En Los Más De 40 Años Que Tengo De Defensora De Derechos Humanos De Las Mujeres Lo Puedo Confirmar Trabajando En Administración Pública O Como Legisladora En Innumerables Ocasiones Han Acudido A Nosotras Víctimas De Violencia Para Que Les Ayudemos A Visibilizar Su Caso Para Hablar Y Presionar A Las Autoridades Mujeres A Las Que Algún Juez Les Ordenó Entregar A Sus Hijas A Un Padre Agresor Sexual Mujeres Que Estaban Huyendo Porque Les Habían Fabricado Delitos Fiscales Y Jueces En Complicidad Con Sus Agresores Mujeres Cuyas Juezas Y Jueces Les Negaron Órdenes De Protección Para Salvaguardar Su Seguridad Y Vida Mujeres Que Luego De Enfrentar Un Largo Proceso Penal Algún Juez Dejó En Libertad A Su Agresor Mujeres Víctimas De violencias A quienes Los Jueces Y Juezas Tanto Locales Como Federales Les Dieron La Espalda Y Si Lo Confirmo Son Guardianes Del Patriarcado Tenemos Más De Tres Décadas Construyendo Un Marco Jurídico En Materia Del Derecho A Una Vida Sin Violencia Hasta La Igualdad Sustantiva Y Todavía Hay Juzgadoras Y Juzgadores Que Continúan Sin Creerles A Las Mujeres Que Las Revictimizan Y Que Resuelven En Contra De Nuestros Derechos Voy A Dar Unos Ejemplitos Por Ejemplos En Yucatán Ileana Domínguez Zapata Una Jueza Que Condenó A Dos Años De Prisión A Un Agresor Que Atacó A Una Joven Con Un Cuchillo Cortándole La Yubular Y La Respuesta De La Jueza Fue Mira Mi Vida Germán Es De Oficio Chef Si Te Hubiera Querido Matar Lo Hubiera Hecho Pero Solo Te Rasguñó La Cara O Bien Mario Cortés Que Dijo El Derecho A Un Intérprete De Acuerdo Con La Constitución Es De Los Pueblos Indígenas No De Los Individuos Y Aquí No Se Está Juzgando A Un Pueblo Es A Una Persona Fue La Respuesta Que Le Dio Mario Cortés A Quien Liberó A Unos Sujetos Acusados De Desaparición A Un Líder Indígena O bien Rodríguez Baeza Que Dijo Ay Que Vergüenza Yo No Veo Elementos Para Vincular A Proceso Y Este Señor Está Sujeto A Proceso Por Abuso Sexual Y Continúa Impartiendo Justicia O Bien El Juez De La Ciudad De México Júpiter López Que Ha Determinado Que El Delito De Tortura Que Usted Mencionó Cometido En Contra De Una Madre Y Su Pequeña Hija Había Prescrito Qué Lindos Qué Hermosos Jueces Y Juezas Pues Estos Son Algunos Ejemplos Si Bien Son Resoluciones Locales Estas Víctimas Han Acudido A La Justicia Federal Para Buscar Su Protección Lamentablemente No La Encontraron Ni Ellas Ni La Gran Mayor De Las Personas Que Buscan En La Justicia Federal La Protección De Sus Derechos De Acuerdo Con Los Datos Proporcionados Por El Consejo De La Judicatura Federal Cuando Se Trata De Amparos Directos Únicamente Se Otorgan El 30% El Resto Son Negados Desechados Sobreseídos Se Tiene Por No Presentado Y No Se Diga De Los Amparos Indirectos En Donde Sobresee Se Desecha Se Tiene Por No Presentado Y Únicamente Rondan Por El 26% Nuevamente La Protección De Los Derechos De La Ciudadanía Queda En Segundo Plano Y De Esta Manera El Juicio De Amparo Que Debería Ser Un Recurso Sencillo Y Rápido Para Proteger Los Derechos De Las Personas Se Ha Convertido En Un Trámite Largo Tortuoso Fastidioso Es decir Este Poder Judicial De La Federación Que Tanto Ha Pregonado Defender Y Proteger Los Derechos De Las Personas Miente Sus Propios Datos Así Lo Confirman Gracias Por Último Quiero Hablar De Lo Laboral Tengo Que Reconocer Que Efectivamente Esta Reforma Tendrá Graves Afectaciones En Algunas Personas No En La Clase Trabajadora Como Falsamente Quieren Hacer Creer Esta Reforma Afectará 2.299 Personas Servidoras Públicas Que Actualmente Reciben Un Salario Es decir El 4.28 Por De La Totalidad De Las Personas Del Poder Judicial Es decir La Gran Mayoría De Las Trabajadoras Y Trabajadores Tienen A Salvo Sus Derechos Por Lo Anteriormente Expuesto Mi Voto Será A Favor De Las Reformas De Adiciones De Los Artículos Porque No Hay Justicia Con Perspectiva De Género En Este País Y Por ello Seguiremos Luchando Por Una Justicia Expedita Pronta Con Igualdad Para Todas Las Mujeres Adolescentes Y Niñas Muchas Gracias Muchas Gracias Senadora Marta Lucía Michel Me Está Pidiendo La Palabra El Senador Ricardo Anaya Para Una Pregunta ¿Acepta Usted La Pregunta Senadora Por favor Un Minuto Para Preguntar Y Dos Minutos Para La Respuesta Tú Sabes Que Te Respeto Mucho Senadora Yo Coincido Con Lo Que Aquí Has Expuesto La Pregunta Que Yo Quiero Dejar Aquí Es Esto Que Has Expuesto Justifica El Que El 100% De Las Personas Que Aparezcan En Las Boletas Va A Ser Definido Por Morena Es decir No Identifican Que Ahí Hay Un Problema De Orden Democrático En El Momento En El Que En Función Del Dictamen Todas Las Personas Que Vayan A La Boleta Tienen Que Pasar Por El Filtro De Morena Es decir No Se Hace En Cargo De Ese Problema Oiga Senador Nada más Dígame En Qué Parte Del Dictamen Si Tengo Un Minuto Perdón Tiene Dos Minutos Para Contestar Bueno Primero Esto Que Acabo De Leer Es Una Muestra Muy Pequeña De La Mujeres Adolescentes Y Niñas Segundo Dígame En Qué Parte Del Dictamen Mencionan A Morena No Hay Ni Una Sola Mención De Morena En El Dictamen Y No Entiendo Cuál Es El Sentido De Su Preocupación No Es Morena Es Este País El Que Se Está Cayendo A Pedazos Por La Injusticia Por Las Arbitralidades Y Por La Somisión Celebro Que Usted Jamás Y Estaríamos Mal Hablando A Favor De Un Solo Partido Estamos Hablando Del País De Los Derechos Y No De Los Privilegios Muchas Gracias Gracias Senadora No No hay Diálogo Pero Me Está Pidiendo Nuevamente La Palabra Para Rectificación De Derechos El Senador Anaya Yo Vengo A Debatir Y A Dialogar De Buena Fe ¿Por Qué Sostengo Que Morena Porque El Candidaturas Corresponden Uno A La Presidencia De La República Y La Presidenta Si Es De Morena Dos Al Senado De La República En Donde Ustedes Tienen Mayoría Tres A La Cámara De Diputados Donde También Tienen Mayoría Y Lo Más Grave Lo Más Grave Que En La Suprema Corte Están Exigiendo Y Yo Les Ruego Que Escuchen Esto Con Apertura No Vengo A Molestar Vengo A Tratar De Llamar Su Atención Sobre Algo Que Creo Que Se Puede Corregir Inclusive Las Propuestas Que Hace La Suprema Corte Modificaron Para Que Sea Por Ocho Votos ¿Por Qué Por Ocho Votos? Porque En Este Momento Hay Once Ministras Y Ministros Antes De Deja El Cargo Luis María Aguilar Quedan Diez Y De Esos Diez Resten A Yasmín A Lenia Batres Y A Loretta Quedan Siete Ni Siquiera La Corte Va A Poder Hacer Una Sola Propuesta Que Que Avale El Oficialismo Su Movimiento La Cuarta Transformación Morena Como le Quieran Llamar De Lo Que Ustedes Forman Parte Ese Es Mi Planteamiento Y Ojalá Lo Podamos Debatir Por Hecho Senador 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 Anaya Por favor Por A A A Senador Un Minuto Un Minuto Por Si Este Que Bueno Que Podemos Hablar Un amigo Me decía Ahorita Que Pueden Hablar Los Que Investigan Pero También Pueden Hablar Los Que Son Testigos De La Historia Y Un Otro Amigo Me Asesora Yo No Lo Vi Pero Él Si Y Usted Saben Y Aquí Muchos Saben Que A Piña La Nombró Emilio Gamboa Con El Beneplácito De Los Del Pri Del Pan Díjense Nada más Que Simulación A Propuesta Por Cierto De Peña Nieto A Propuesta De Peñita Bueno Payaso Las Cachetadas Porque Así Lo Acabaron Usted Bueno Pues Eso Era La Simulación De Lo Que Vivieron A Partir De Carlos Salinas De Gortari De Este Amasiato Que Ustedes Hicieron Hoy Eso Es Lo Que Se Va A Transformar En Este País Por La Voluntad Del Pueblo Muchas Gracias Muchas Gracias Para Que Efecto Senador Acepta usted La Pregunta Senadora A ver Solo Dos Preguntas Esta Es la Última Pregunta Que Aceptamos Si me Pudiera Senadora Malú De Manera Gráfica Explicar El Artículo 96 Del Dictamen Como Pretenden Elegir A Los Ministros A Los Magistrados Y A Los Jueces Si me Pudiera Aclarar De Acuerdo Al Dictamen Cómo Se Va A Llevar A Cabo Cómo Pretende Llevar A Cabo El Proceso De Elección Y Votación De Los Ministros Ministras Magistrados Y Magistradas Senador No Estoy En Facultades De Explicarle A usted Nada Déjeme Decirle Que Usted Tuvo Siete Meses Para Leer Esto Y Todos Los Foros Ahí Dieron Cuenta De Todo Lo Que La Presidenta Y La Secretaria Están Exponiendo Disculpen Muchas Gracias Senadora Senadora Andrea Para Qué Efectos Para Hechos Hechos Un Minuto Por Favor Yo Creo Que A ver Perdón Me dio la Palabra La Senadora Andrea Pero Yo También Para Hechos Un Minuto Para Hechos Gracias Gracias Presidenta Para Hechos En Artículo 96 Efectivamente Como Señala La Senadora Malumi Cher Viene Establecido El Procedimiento A través Del Cual Se Van A Seleccionar A Los Nuevos Ministros Magistrados Y Jueces El Senado La República Va A Emitir Una Convocatoria Abierta Plural En Donde Se Cumpla La Publicidad De Las Disposiciones De La Misma Todos Los Aspirantes Se Van A Incluir Dentro De Una Lista Inicial Absolutamente Todas Y Todos Y Se Va De Hecho A Reconocer El Derecho De Los Actuales Jueces Magistrados Y Ministros De Aparecer En La Boleta El Día De 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 Tres Comites Evaluadores Uno De La Presidencia De La República Uno De La Suprema Corte Justicia De La Nación Uno Del Poder Legislativo Que Estará Dividido En Dos Uno De La Cámara De Diputados Y Otro El Senado De La República Y Permítanme Controvertir Lo Dicho Aquí Serían La Votación De Las Dos Terceras Partes De Ambas Cámaras No Nada Más Del Grupo Parlamentario De Morena Y Si Dice Que La Presidenta Es De Morena Entonces Usted Estaría En Contra De Que Ella Sea La Que Proponga Nuevos Tres Ministros De La Suprema Corte Y No Como lo propone Este dictamen O Esta minuta Que sea El Pueblo de México Gracias Senadora El Senador Para Hechos Artículo 76 Facultad A cinco Minutos Pero Me voy a ajustar Al minuto Agradezco A la senadora Chávez Que haya explicado De manera Gráfica Dado lo anterior Y dicho lo anterior Entonces Queda claro Que son los mismos Poderes De la Unión Cuya facultad De nombramiento Bajo el régimen Actual Es altamente Criticado Quienes Elaboran Las listas De candidatos Es decir Siguen siendo Los poderes De la Unión Quien eligen A quienes Podrán aspirar A ser jueces Magistrados Y ministros Entonces no hay Una elección Directa Primero En la hegemonía Partidista Que hoy tiene Morena En la presidencia De la república Y en las cámaras Está claro Que esas propuestas Van a someterlas A la consideración De las y los ciudadanos Nada más Para que quede claro Claro que leí El dictamen No es claro El dictamen Claro que lo leí Por supuesto Que ha quedado claro Que no hay elección Directa Gracias Me han pedido Gracias senador Me han pedido La palabra Para Hechos El senador Cantón Cetina Por favor Y la senadora Mayuli Un minuto Por favor Con gusto Presidenta Simplemente Para remarcar Algo Las modificaciones Constitucionales No se hacen En función De un año De un partido Político Ni de un momento Histórico Estas Modificaciones Están Con la presunción Que se acaba De decir Por mi amigo De que entonces Morena Nunca va a dejar El poder Están queriendo Ustedes Que se legisle En contra De Morena Hombre Respeten Al pueblo El pueblo Es el que va a decir Quién va a tener El mando De las instituciones Republicanas Y es Con su voto Directo Hay que recordar Que ahora Los magistrados Y los jueces Los eligen El propio Consejo De la Judicatura Y los eligen Internamente Hombre No le regaten Al pueblo Su derecho De voto Muchas gracias Muchas gracias De ninguna manera Nosotros queremos Terminar Con la carrera Judicial Y con El servicio De carrera De todos Los que están Ahí Ustedes Si pudieron Hacerlo Mucho tiempo El PRI Tuvo mayoría En las cámaras Y nunca Tuvo la voluntad Aunque ahora Vengan a decir Que es importante Reformar El poder judicial Y que es importante Hacer los cambios Que se necesitan En el poder judicial Hoy tienen Están hablando Hoy aquí En este Senado De que es importante De los cambios Que se tienen Que hacer En el poder judicial Hasta ahora Lo reconocen Porque cuando Estuvieron En el poder Jamás Tuvieron la voluntad Política De cambiar El poder judicial Nosotros no venimos A querer acabar Con eso Y quiero decirle Que solamente El 15% De jueces Y magistrados Han llegado Han llegado Mediante La carrera Judicial A ocupar Esos puestos Los demás Llegan Por favoritismos Por compadrasgos Por amiguismos Y por lo que ustedes quieran Menos Por el trabajo En la carrera judicial Y además Y además insistir Esta iniciativa Contempla En los artículos Transitorios Que se respete La carrera judicial De todos Y queremos ser Enfáticos Vamos a respetar La carrera judicial De todo aquel Que haya ejercido Una carrera judicial Concluyo Senadora El día de hoy Vamos a dejar claro Que no estamos En contra De la carrera judicial De ninguna manera De lo que estamos En contra Es del influyentismo De los compadrasgos Y de todo lo que Ha sucedido Por años En el poder judicial Gracias Senadora Insisto Muy rápido De manera muy precisa Un minuto Por favor Menos de un minuto Querida presidenta De manera muy precisa Creo que Las declaraciones Invertidas acá Por la oposición Acerca del procedimiento De elección Para quienes serán Los candidatos Para jueces Magistrados Y ministros Está dejando a un lado Lo más importante De esta reforma Que es Democratizar Y legitimar Al poder judicial De este país Creo que lo más importante Y que estamos Un poco Ofendiendo Al pueblo de México Con estos argumentos De que ¿Cómo de ciento y tanto De dos mil El pueblo no va a saber elegir Y entonces ¿Cómo le van a hacer? No, no, no A ver Pues no sigamos pensando Que el pueblo es tonto No nos ha quedado claro Que hoy Esta mayoría calificada Que hemos construido Después del dos de junio Es porque el pueblo Es porque el pueblo conoce La reforma Al poder judicial Entonces No ofendamos Por favor A las mexicanas Y a los mexicanos Diciendo Que no van a tener La capacidad De elegir Entre tantas Y tantas propuestas Es cuanto Miren Yo creo Que queda claro Que el tema De los derechos De los trabajadores Está salvo El tema De la escuela Judicial Está salvo Yo pediría A nuestros Compañeros Senadores Que no caigamos En la provocación Del senador Anaya ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Estamos haciendo Valer La constitución Y el 39 De la constitución Es muy claro El poder soberano Está en el pueblo El poder legislativo Es el espacio Para la revisión Y las modificaciones Constitucionales La integración Del poder legislativo Se da A partir De la decisión Libre De los ciudadanos En un proceso Electoral El proceso Electoral Lo sancionan Los tribunales El pueblo Nos dio Un mandato El pueblo Resolvió Termino Entonces Si logramos La mayoría Calificada Así como Protestamos Hacer valer La constitución Y cumplirla Los senadores De la oposición Que hoy son minoría Deberán Acatar La constitución Concluyen Y los jueces Los magistrados Y los ministros También Sería cuanto Presidenta Muchas gracias No vengo No vengo a provocar Vengo a hacer Planteamientos Y a discutir Un dictamen Si ustedes Leen El artículo 96 Está clarísimo Que un ciudadano De a pie No puede Participar En la elección Esos comités De evaluación Los van a nombrar Por mayoría Ustedes Con los votos Que tienen De su movimiento El que se anote Pasa por el filtro Del comité Que ustedes Nombraron Y después Ustedes Con su mayoría Van a definir Quién aparece En la boleta Ni siquiera Ni siquiera A la corte Le permitieron Proponer Un candidato Porque le subieron A ocho votos El requisito O sea No se dan cuenta Del tamaño Del absurdo Que con el veto De Yasmín De Lenia Y de La ministra Ortiz Alf No haya Un candidato Que pueda salir Sin la venia De ustedes Y aparecer En la boleta O sea En serio Les parece Lógico Democrático Concluya senador Esa es mi pregunta Y no estoy provocando Estoy cuestionando Un dictamen Que pretenden Plasmar En la constitución Gracias Presidenta Gracias Suscribo Lo dicho Por el senador Anaya Y por el senador Pablo Y recogiendo Lo que se ha dicho Aquí en estas sesiones Hay dos cosas Que quedan Muy claras El oficialismo Acaba de decir Que su principal Objetivo Con esta reforma Al poder judicial Es la supuesta Democratización De la elección De jueces Ojo No la impartición De justicia Lo único Que les interesa Es que los jueces Los elijan Morena Porque dicho También por el oficialismo En una intervención Nos dijeron Construyan Sus mayorías Y con ello Reconocen Que con sus mayorías Será morena Quien ponga Jueces Magistrados Y ministros Son las dos cosas Que han quedado claro No les interesa Escuchar Al pueblo Al pueblo Ni a los ciudadanos Quieren imponer A los jueces Y a los magistrados Es cuanto Es la incongruencia Que aquí manifiestan Por un lado Dicen Que el pueblo Es tonto Y hago paréntesis Tonto es aquel Que piensa Que el pueblo Es tonto Y dicen que es tonto Porque dicen El pueblo de México No va a poder elegir Entre una lista De miles y miles De candidatas Y candidatos A los juzgados A las magistraturas A los tribunales Y a la corte Y por el otro lado Dicen Estoy en contra De que limiten A ciertos nombres A través de un comité Técnico Evaluador Que no va a estar Compuesto Ni por diputadas Ni por diputados Ni por senadoras Y senadores Un límite de integrantes A manera de propuesta En esa boleta El día de la elección Sean congruentes Ustedes mismos Se están contradiciendo Es lo único Que les pediría Muchas gracias Este no es el tema Que estamos discutiendo Presidenta Yo le pido Que llame al orden Y discutamos el dictamen Probablemente Tu largo paso Por el PAN Cuando ya no te dieron La candidatura Que querías No te enseñó Que la política Debe ser A la luz del día Y a la vista De todos Eso es lo que yo creo Y que todos Los acuerdos No deben ser Inconfesables No deben ser inconfesables Como los de su gobierno Y muchos de su gobierno Con el crimen Organizado No se permiten Los diálogos Todos nuestros acuerdos Senador Marco Cortés No se permiten Al pleno Al pleno Por favor Deben ser transparentes Y públicos Y por ello Entonces Yo le diría Que recuerden Que todo lo público Debe hacerse así Y lo que yo Y lo que yo hice Claramente Es Transparentar Lo que es Público El ejercicio Político Público Transparente Y además Debe ser Transparente Apegado A las normas Muchas gracias Presidente Muchas gracias Por ahí Que no Se le pueden hacer Trampas Al tramposo Pero aquí Los tramposos Creen que Todos son Como dicen El león Cree que todos Son De su condición Y ya Así como Exagerado Yo diría Porque no han estado Cerca del proceso Histórico Que estamos viviendo Porque les cuesta Trabajo esto De entender El cambio De régimen Político Se entiende O sea Hace un rato Decían que el que gana Y que si no saben Ganar Y demás No No comprenden Históricamente Que estamos En un proceso De transformación Y está habiendo Un cambio De régimen Político Y sabemos Que la democracia Les cuesta Pues no Ahorita Ya vimos Ya estaba leyendo Este convenio Y aquí Clarito Dice que ya Se están proponiendo Ratificar Magistrados Por acuerdo De los titulares De ciertos partidos En ciertas épocas Si jugaban Así era Pues esto ya se acabó Fíjense Ahora Todo va a ser A propuesta De la gente Pero obviamente Que hay Hay momentos Miren Yo les pregunto ¿A poco Ustedes aquí Llegaron Por voluntad De la ciudadanía? No No Pues los tuvo Que haber Propuesto Un partido Político Nadie No estamos En la democracia Pura Participativa Y amplia ¿Qué es Senador? Culmino nada más Diciendo No, todavía no estamos Estamos en Atenas Estamos procesando Pero sin duda Lo que se leyó ahorita Sin duda Le da más fuerza A la decisión Del pueblo En el momento A través de esto Que se leyó En este artículo Obviamente Que En la actual Condición De la ley Es el presidente Como ya aquí Se dijo La presidenta Quien va a poder Decidir Si no hubiera Acuerdo En el Senado Yo concluyo Diciendo Estudien Un poquito más Y entiendan El cambio Del régimen Político Que estamos viviendo Muchas gracias Solo aclarar Al senador Que me antecede En el uso De la palabra Que nosotros Si queremos Que participe La sociedad De hecho En nuestra Propuesta Y voto particular Estamos proponiendo Que haya jurado Ciudadanos Para delitos Del fuero común Para que la participación Del ciudadano No solo sea lectiva Sino sea constante En la procuración De justicia Estamos proponiendo Que se elijan Al menos A tres De los siete Consejeros De la Judicatura Federal Por voto popular Que es el órgano Que revisa El desempeño De un juez Y estamos proponiendo Que la gran Defensoría Del pueblo Que es la Comisión De Derechos Humanos Hoy Un cero A la izquierda Que también Sea electa Por el voto De la sociedad Ojalá Que esta mayoría Acepte propuestas De la participación De la sociedad Con su voto Pero de una forma Responsable Que permita Una correcta Una correcta Representación Del interés De la gente Gracias Presidenta Alguien por allá En la calle Decía Ay Quieren dinamitar El poder judicial Y ahorita aquí Otra vez Trampas al tramposo Querer venir a hablar De fraude Constitucional Quienes han sido Expertos En Asaltar A la nación Se me hace Que Deberían de estar Más serenos No afligirse Tampoco se aflojen Necesitamos la oposición Pero Una oposición seria Que argumente Que proponga Para sacar Pues la votación Al final De este día De estas Comisiones Y en el pleno De la cámara Cuando estemos ya En ese momento Del proceso Legislativo Así que Serenos Morenos Tranquilos No se afligan Ni se aflojen Mucho ánimo Senadora presidenta Que por mayoría Se considera Suficientemente Discutido En lo general El dictamen Que estamos discutiendo Muy bien Gracias Hemos concluido Con la discusión En lo general Y por lo tanto También ha vencido El plazo Para la recepción De reservas Les informo Que las juntas directivas Han recibido Y registrado Las solicitudes Para reservar Artículos Que se presentaron Oportunamente Solicito A la secretaría Informe De los artículos Reservados Con gusto Presidenta Informo A todas y todos Los senadores Y senadores Presentes Las reservas Que tenemos Registradas Del senador Saúl Monreal Ávila de Morena El artículo 94 Transitorio Primero Y artículos Transitorios Segundo Y cuarto Del senador Pablo Angulo Briseño Del Partido Revolucionario Institucional El artículo 17 Artículo 20 96 100 105 107 Artículo 17 20 76 Y 94 Del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara De Morena El artículo 96 Artículo Segundo Transitorio Cuenta con dos propuestas El artículo Sexto Transitorio De la senadora Alejandra Barrales Magdaleno De Movimiento Ciudadano El artículo 122 Artículo Segundo Transitorio También tiene dos propuestas Y el artículo Cuarto Transitorio De la senadora Almanay González H De Morena El artículo 101 Y el artículo Cuarto Transitorio De la senadora Cecil de León Villar De Morena Artículo 111 Del senador Marco Antonio Cortés Mendoza De Partido Acción Nacional Modificación Del artículo 102 Y adición De los artículos 1, 20 y 133 Modificación Del artículo 20, 73 Y adición Del artículo 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 17 Modificación De los artículos 17, 94, 97 Y adición De los artículos 6 y 93 Artículos 17, 20, 94 96, 97, 98, 99, 100 101, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 Y los transitorios Y los transitorios Segundo, 5, 6, 5, 6, 6, de la senadora Juanita Mena Guerra del Partido Verde Ecologista Mexicano, el artículo 20, el artículo décimo transitorio, de la senadora Andrea Chávez Treviño De Morena, el artículo 110 y el artículo octavo transitorio, de la senadora Claudia Edida Naya Mota del Partido Revolucionario Institucional, el artículo 17, 20, 76 y 94 Y los artículos 100 y transitorio, segundo y tercero, del senador Alejandro González Yañez del Partido del Trabajo, el artículo 122, de la senadora Blanca Judith Díaz Delgado de Morena, artículo Décimo, segundo transitorio y la adición de un décimo tercero transitorio De la senadora Verónica Rodríguez Hernández del Partido Acción Nacional, el artículo 76 Otra reserva del artículo 76, 95 y 96 Artículo 89, 94, 95, 96, 98, 99 y 116 Así como el 122 transitorio, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo El artículo 94, otra reserva del artículo 94, del 105 y del 107 Del senador Alejandro Murat Hinojosa de Morena, el artículo 17 Del senador Luis Alfonso Silva Romo del Partido Verde Ecologista Mexicano, el artículo décimo primero transitorio De la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Partido Acción Nacional, el artículo 17, modificación del artículo 100 y adición del artículo 73, modificación de los artículos 94, 97, 100, 116, 122 y sexto transitorio y adición del artículo 73, así como reserva del artículo 76, artículo 100, artículo 105 y 107 Del senador Luis Fernando Salazar de Morena, el artículo 89 y el artículo 116 Del senador Gustavo Sánchez Vázquez del Partido Acción Nacional, el artículo 17, cuenta con tres propuestas Luego otra vez una reserva del artículo 17, 99 y 100 y al artículo 20 Del senador Waldo Fernández González del Partido Verde Ecologista, el artículo 76 y el artículo 113 De la senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo, el artículo 97, sexo transitorio y el décimo primero transitorio De la senadora Julieta Ramírez Padilla de Morena, el artículo 100, artículo noveno transitorio Del senador Luis Donaldo Coloso Riojas del Movimiento Ciudadano, artículos 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105 y 107 De la senadora Ana Lilia Rivera Rivera de Morena, el artículo 98 y el artículo 98 y el artículo quinto transitorio Del senador Miguel Pavel Jarero de Morena, artículo 99 y tercero transitorio Del senador Alejandro Esquerver Dugo de Morena, el artículo 105 Del senador Enrique Insunza Cázares de Morena, el artículo 107 y el séptimo transitorio Del senador Ricardo Anaya Cortés del Partido de Acción Nacional, los artículos 17, 20, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 111, 113, 116, 122 y 123 Así como dos propuestas del artículo 94, el artículo 96, el artículo segundo transitorio, los transitorios segundo, quinto y sexto Del senador Javier Corral Jurado de Morena, el artículo 123 De la senadora Mayuli Ah, es cuanto, senadora presidenta Muchas gracias ¿Alguna senadora o algún senador desea registrar por último alguna reserva? Bien Le pido a la secretaría de la Comisión de Puntos Constitucionales Muy bien, la secretaría, que recoja en votación nominal del dictamen en lo general Perdón, presidenta De los artículos no reservados ¿Se leyó la mía? Sí De la Comisión de Puntos Constitucionales, primeramente Sí Votación nominal del dictamen en lo general y en Sí, con gusto, senadora presidenta De los artículos no reservados Le pido a las y los senadores integrantes Compañeros, si ponemos atención Les pido a las y los senadores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales Que en cuanto escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto, por favor Senadora Ernestina Godoy Estamos votando a favor de lo general A favor, a favor Ernestina Godoy, a favor Gracias Senador Adán Augusto López Hernández Senador Oscar Cantón Centina A favor Senador Ricardo Anaya Cortés Mi voto es en contra y anuncio voto particular Senador Luis Alfonso Silva Romo A favor en lo general del proyecto de dictamen Senadora Juanita Guerra Mena El sentido de mi voto es a favor El proyecto general del dictamen Senador Moisés Ignacio Mier Velasco Senador Javier Corral, jurado A favor en lo general y con reserva a la fracción décima segunda del artículo 123 Gracias, senador Senadora Andrea Chávez Treviño Por el voto, 861 mil chihuahuenses a favor Gracias Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla Ramírez Padilla, a favor Senador Saúl Monreal Ávila Senador Saúl Monreal, a favor Senadora Alma Anaí González Hernández Anaí González, a favor Senador Alejandro González Yañez Por todo el poder al pueblo Gonzalo Yañez, a favor de la reforma judicial Gracias, senador Senadora Lisette Sánchez García Gracias, senadora Lisette Sánchez de Puebla, a favor de esta transformación Senador Marco Cortés Mendoza En contra de la regresiva y destructiva reforma al poder judicial y pido que se registre mi voto particular De acuerdo, senador Senadora Verónica Rodríguez Hernández Verónica Rodríguez de San Luis Potosí, voto en contra de esta reforma judicial y anuncio también un voto particular Senador Pablo Angulo Briseño En contra de este intento de someter al poder judicial y también anuncio voto particular Gracias, senador Senadora Claudia Edith Anaya Mota Senadora Claudia Anaya, en contra de la reforma al poder judicial y anuncio voto particular Gracias, senadora Senador Luis Donaldo Colosio Riojas Mi voto es en contra y anuncio voto particular, presidenta Le pregunto a las y los senadores si alguien de la Comisión de Puntos Constitucionales faltó de emitir su voto Entonces, senadora presidenta, te informo que contamos con 12 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y ahora voy a solicitar la votación también nominal de la Comisión de Estudios Legislativos en lo general del dictamen que estamos discutiendo Así es de que les pido que en cuanto escuchen su nombre puedan emitir el sentido de su voto, por favor La de la voz, senadora Minerva Citlaly Hernández Mora por mandato del pueblo y convicción, a favor Senador Enrique Insulza Cáceres A favor Senadora Claudia Edith Anaya Mota Claudia Anaya en contra de la reforma al Poder Judicial y anuncio voto particular Gracias, senadora Senadora Zacil de León Villar Zacil de León a favor de democratizar y legitimar a los juzgadores de justicia de nuestro país Muchas gracias, senadora Senadora Blanca Judith Díaz Delgado Senador Alejandro Esquerver Dudo Alejandro Esquerra a favor Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara Malú Pues muy animado, a favor, muy contento Imagínense tanto veracruzano que votó a favor de esta reforma Casi hacemos carnaval en Veracruz Ánimo Gracias, senador Senador Miguel Pavel Jarero Velásquez Senadora Marta Lucía Mícher Camarena En el mismo sentido que usted, senadora Citlaly Y por la vida, la integridad, la justicia, la dignidad y la seguridad De las mujeres, adolescentes y niñas de este país A favor Muchas gracias, senadora Senador Alejandro Murat Hinojosa Alejandro Murat, a favor Senadora Analilia Rivera 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 Analilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, a favor de la reforma al Poder Judicial Gracias, senadora Senador Luis Fernando Salazar Fernández Luis Fernando Salazar Fernández, a favor Senador Ricardo Anaya Cortés Ricardo Anaya, mi voto es en contra y anuncio voto particular Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón Mi voto es en contra y anuncio un voto particular De acuerdo Senador Gustavo Sánchez Vázquez Gustavo Sánchez, senador por Baja California, en contra de destruir la República y el Poder Judicial Senador Pablo Guillermo Angulo Briseño En contra y anuncio voto particular Senador Waldo Fernández González Si le acercan el micrófono A favor Le pueden, pueden estar pendientes Los teléfonos Waldo Fernández, de Nuevo León, a favor Gracias, senador Senadora Giovanna Bañuelos, de la Torre Giovanna Bañuelos, a favor de la reforma más profunda al Poder Judicial Senadora Alejandra Barrales Magdaleno Sí, muchas gracias Alejandra Barrales Presento mi voto en contra de esta propuesta de reforma judicial Y anuncio también que presentaré mi voto particular Gracias Gracias, senadora Pregunto si falta algún senador o senadora integrante de la Comisión de Estudios Legislativos de emitir su voto Perdón, presidenta, solamente omití y anuncié mi voto particular Claro Gracias Registrado No habiendo nadie más que falte emitir su voto Senadora presidenta, te informo los resultados de la Comisión de Estudios Legislativos Trece votos a favor Seis votos en contra Y cero abstenciones Aprobado en ambas comisiones En consecuencia, en consecuencia, en consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma. Del Poder Judicial. Queda aprobado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!